El carro cuelga del respaldo de mi cama. Unos cuantos carnet me refriegan en la cara quién fui y quién soy. El cargador del celular sigue enchufado, no aprendí a desconectarlo cuando no lo uso. Se me ha convertido en una mala costumbre. Desde que no volví a mi casa, a mi cama, los calzados siguen con su orden habitual, amontonados y mi ropa entra como puede en mi pequeño placar. Extraño los grandes espejos del cuarto, la cortina azul que no dejaba pasar la luz del sol y el roce de tu piel en la madrugada, pero sobrevivo. A veces, mi gata acompaña las noches de insomnio. Y otras, aprieto fuerte los ojos para no llorarte, porque no te has muerto, solo dejamos de mirar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!